Esta es la historia de una muerte, o mejor dicho, de una resurrección. En sagrado matrimonio, la Biblia dice que Dios es amor aquí en el Evangelio de Juan. La Biblia también dice que mejor son dos que uno, porque cuando cae el uno, el otro le levanta. Pero hay de él solo, cuando cae, ¿quién le levanta? ¿Y el cabrón? Esta es nuestra security producer. Yo. Quise escribir la mejor película de mi vida. Pero el destino escribió la película en mí. ¡Con todos ustedes! ¡Roxy! Me sumergí en un mundo entre lo ecléctico y lo psicodélico. Quise desafiar al destino. Estaba y fue tarde demais. ¡Qué iluso! Así tinha que ser. El destino tenía todo preparado para mí. ¡Ahhh! ¡Así ya quería pillar en uno desgraciado! ¡Ahhh! Diviértanse. Diviértanse. Es mi funeral. No nos dejes caer, caer en pasión. Nos libramos de todo lo mal. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!